Hola una vez más a Tutti Lavanduti Vaperuti y ya estamos de nueva cuenta aquí en Robich Vaper y me encuentro con el señor Oscuro El día de hoy vamos a hablar del Stubi con su Stubi Tank en una colaboración de Vaping Bogan, Suicide Mods y Orca Vapes Así es que no perdamos tiempo y vámonos ya directamente a la revisión Vaping Bogan, Suicide Mods y Orca Vapes Pues listo, ya estamos aquí, yo soy Miguel Ángel García Oscuro Rodríguez y el día de hoy vamos a hacer una revisión que estuvo jodo y jodo el castrosísimo del Winnie Pooh aquí le vamos a poner a Winnie Pooh que estaba por favor revisen la Stubi, revisen la Stubi y nos hizo favor de prestarla y el día de hoy vamos a platicar de esto Así es, vamos a hablar de un Ayo, en este caso la Stubi X-Ray como ya dijimos en colaboración de Suicide Mods, Vaping Bogan y Orca Vapes Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible ya que como son dos productos diferentes vamos a tratar de sintetizarlo, si quieres más detalles o algo por el estilo que a lo mejor cosas que no mencionemos pues ya ponte a investigar por tu parte porque no podemos hacer todo lo portica Claro Entonces vamos a hacer lo posible para que esto jale ¿no? Y si quieres nos vamos rápidamente a lo que es el empaque, el contenido es decir, cuando tu sueltas tu billete, que es lo que te llevas a casa ¿Quieres empezar oscuro? Ok, pues este es el empaque del mod, del Ayo en donde pues como es costumbre trae un manual trae una tarjetita como de presentación firmada por Vaping Bogan trae su cable de carga si esta medio X eh si esta medio X si esta medio X no esta así que ya sabe bueno trae ya esta aquí montado en el equipo trae Drip este si trae un Drip para el pin positivo de la batería para que lo puedas regular que eso se agradece en estos equipos la verdad digo ahorita hablamos más a detalle de eso y es todo lo que trae la cajita la cajita es una cajita básica de cartón de esas que traen unos imanes para poder cerrar entonces no es tan básica wey pues es cartón básico osea no es tan básico wey el cartón no es básico le meritas mucho las cosas vean no es tan básico tiene su mancita está bonito wey osea le metieron el diseño es que yo sigo diseño wey es que eso iba wey osea es una caja básica de cartón el diseño está bonito la imagen de Vaping Bogan y las clásicas calaveras pues la verdad le dan un toque a mi parecer se ve bonito se ve chingón barniza registro wey se ve coquetón osea pero la caja del material trae de relieve wey he visto cosas porquerías que si se hace así si claro cajas x wey cajas x wey esa no esta x le metieron ganas wey ahorita el diseñador que hizo esto esta llorando wey por tus pinches comentarios wey es que llore pero es una pinche caja de cartón después se enoja wey osea eso si eso si luego los amigos argentinos nos lo hacen de a pedo wey saludos a mi carnal del karma si no queremos sacar a karma colisión pues ya sabes que después lloran de ay si no la verdad si esta bonita la cajita y mira aquí puso su corazoncito aquí este señor el señor Vaping Bogan y al final nos dice cheers entonces como dice cheers pues salud cheers ay pendejo nomas la derrama este cabrón nunca hagan eso eh esos se van al infierno si desperdicen cerveza bueno vamos ya al Stubi al Stubi Tank que ya esta ahorita aquí colocada este pero que es lo que lo que viene del paquetito tengo que tener mucho cuidado para abrirlo porque la cajita es del señor Poo y el Poo es muy delicado si no es delicado hay cosas que no podemos platicar aquí tenemos un chat en el chat el wey intento vender un atomizador y es una ganga wey era una ganga no? si principalmente por lo que contenía no era un este un tubito un un mod es puberto y como es puberto no queremos platicar que cosa se le quedo pegada nada mas imagínense de un puberto que que puede traer en las manos así en la uña se le quedo pegado algo no cuidó que tenía que tener en la mano y ahí lo dejó a ver ándale perfectísimo para poder destapar con cuidado porque señor Poo no le rompamos es muy delicadito luego se está mordiendo las точiones que se está mordiendo las oñas ahí que buenas papá ahora si y el señor Poo también nos hizo llegar esta que no se lo habíamos puesto todavía que es un un tanquecito de repuesto de un color verde para que haga juego con la bateria probablemente se lo pongamos al rato y a lo mejor a lo mejor a lo mejor lo ponemos ahí en las tomas cercanas y adentro te vas a encontrar con dos postres que nos sirven como la parte que va a drenar el líquido vienen los O-rings o los empaques de repuesto para que selle perfectamente bien el tanque viene una llave Allen viene con, eso está muy padre un repuesto adicional de las gomitas y porque digo que está padre, muchos equipos atomizadores, cospos, que tienen ese sistema de gomitas después de tanto uso se llegan a romper y regularmente no hay repuestos entonces eso es una friega aquí te están incluyendo tanto, ya platicaremos de eso el del tanque, como la entrada USB-C, entonces en general señor oscuro tomando en cuenta lo que tú pagas por lo que te llevas como lo consideras del 0 al 5, sientes que te dieron la cara de wey, sientes que fue justo no, creo que si es algo justo porque como hace unos meses hicimos una revisión de un equipo lo doble de caro que este este ya lo muestro trae un drip trae este repuestos yo creo que si paga lo justo por lo que te lo ponías yo creo que si le ando poniendo un 5 eso chingada madre si, yo en lo particular creo que también está bien me gusta que le hayan metido el detalle que le metan todos los cuidados que busquen que el producto te llegue bien que sea una experiencia al momento de abrirlo creo que está justo también le pongo 5 y una vez que ya vimos esto vámonos ahora si a platicar ya directamente de los equipos y pues bueno vamos ya a empezar a platicar a detalle sobre el equipo y como dice ya que el destripador vámonos por partes y lo primero que vamos a platicar es sobre la estética ya lo desmontamos Oscuro va a hablar del equipo y yo voy a hablar del puente primero la estética es muy bonito el color está muy chingón es un negro mate muy chingón se ve muy padre al tacto se siente como no liso no sé cómo explicarlo como la textura se siente se siente bien algunos detalles vamos a poner ahí el de te acuerdas el de oscuro 2023 ya lo verás cuando te ven la dice bueno no sé qué pendejada dije pero no sería rubbish paper si no hay pendejadas la textura es no lisa no lisa no es como pulida se siente como medio cepillado no sé cómo explicarlo pero bueno quien tenga la oportunidad de tenerlo en sus manos me va a entender y pues la parece a mí me gusta mucho la estética se ve muy muy padre está muy muy guapetón lo único que le anexaría en la parte estética es que cuidaban mucho los detalles si quitamos esta tapita aquí viene el logo de este vaping bogan el de suicide mods y el de orcat babes aquí lo van a poder ver y lo van a ver todo más en las tomas cercanas pero estéticamente cuidan todo o sea el clásico logo que está metiendo vaping bogan en todas partes cuida con esta la gomita que están poniendo aquí tapar la entrada para el usbc y la verdad es que se ve padre cuando ya retiras la gomilla ya te da el acceso para poderlo meter que hay un repuesto de esta gomita si para que si pasa como eso que de seguro la va a cagar pues ahí hay un repuesto si ahí está y esta gomita tiene un pequeño ángulo para que realmente cuadre perfectamente bien si la pones al revés te vas a dar cuenta que queda como en relieve y no calza exactamente bien entonces el que cuide esos detalles o sea escucha la producción todo rollo estéticamente en pantallita todo rollo está muy 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 algo que también me gustó es la parte de la tapa de la batería si pones un grab acá que esté chingón digo este es una es el grab normal de la batería pero si le cambias hay unos grab muy muy padres por aquí lo puedes ver y le da otra visibilidad al equipo entonces también eso está padre también entra en estética el drip el drip tiene así como la parte ergonómica para que tú lo puedas ir a acomodar como tú quieras para que entre en tus labiecitos así es y en la parte del puente bastante bien muy similar el comentario al último puente que habíamos hecho que era el del el Payoneer el Payoneer o sea el cepillado que hacen en los materiales está perfectamente bien hecho es acero está muy bien trabajado aquí tiene un detalle también parte del cepillado que aunque son detalles muy simples la verdad es que se ve muy bonito la transparencia que te da la mica está muy padre el cómo se ve para el filtro de la subida de líquido se ve muy bien estéticamente está muy muy bien el mercado no es nada del otro mundo o sea no trae logos no trae nada si está completamente limpio o sea no trae ninguna tipo de imagen si y se ve padre en este cómo los pondrías si quieres en el separado conjunto como mejor que funciona yo creo que si le pongo a mí el drip no me gustó tanto yo creo que nada más por el drip le pongo un 4.5 no me gustó digo a lo mejor te hablamos un poco más adelante de eso pero nada más por el drip si no le pongo el 5 lo dejo en 4.5 a este si le pongo un 5 digo me gusta mucho tipo minimalista el depósito pareciera cristal de lo transparente de lo limpio que se ve obvio no es cristal pero pareciera a este si le pongo un 5 al depósito al tanquecito a mí estéticamente los dos me gustaron bastante 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 a este si le pondría 5 no le encuentro un solo detalle que a mí en lo particular estéticamente no me guste a este a lo mejor le pongo un 4.5 a mí si me hubiera gustado un grabadito aquí del nombrecito algo por el estilo pero no está mal no está mal le pongo un 4.5 y una vez que platicamos de la estética nos vamos a los materiales de en el oscuro ahora si quieres platicar de este y así nos vamos a una y una este está hecho de plástico la verdad desconozco qué tipo de plástico sea no sé si es un policarbonato o borosilicato que es por eso se le llaman boros y acero inoxidable entonces son materiales que se ven duraderos está pesadito digo para hacer algo tan pequeño si tiene un peso considerable entonces los materiales se ven muy resistentes ya a ver que el tiempo lo dirás y realmente son lo que aparentan ok este coordinado con todo nada más sería mejor platicar un poquito sobre la parte interna donde viene el deck la verdad es que también el deck tiene muy buenos terminados tiene buena tornillería eso me gustó mucho el tornillo aunque obviamente son chiquitos porque es un sistema boro tiene un buen recorrido puedes levantarlo meter la resistencia sin problema y aunque muevas el tornillo no sale volando o sea hay muchas veces que eso yo siempre lo critico mucho cuando el tornillo es demasiado pedorrito cualquier movimiento que tienes pum ya salió volando y en el caso del equipo en materiales yo los veo materiales de primera los tocas como dice el señor los coi te das cuenta que no son lisos o sea tiene cierta rugosidad no entonces o sea es no liso o sea es decir es rugoso tiene una rugosidad pero está muy padre al tacto está muy bien la pintura la pintura tiene muy buena calidad y la pintura está en todas partes en todos los interiores perfectamente bien la rosquita no encuentro un material que digas este material está medio chafón la verdad no de hecho incluso los botones bastante bien en la pantalla todo en general a mi el drip si me gustó este oscuro pues es una persona amargada por la vida entonces cualquier cosa le molesta entonces yo a este le pondría un 5 y le pondría un 5 en cuanto a materiales a ambos si hay 5 en cuanto a materiales también coincido ahí 5 los dos son materiales que se ven resistentes y de muy buena calidad entonces también 5 y esto está ahorita de sus tapitas todo rollo que también empalman bastante 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 y aparte también otro punto es que esas tapitas hay de diferentes colores transparentes igual de aluminio incluso puedes customizar ahí el equipo ponerlos de diferentes colores o jugar con las tapas entonces también eso es como otro plus que también está muy bien y los imanes perfectamente bien no se mueven no tienen juego ninguna de las 3 tapas se te está botando entonces creo que la potencia del imán bastante bastante bien y ahora vamos a platicar de la facilidad de armado y para esto le damos todo el paso al señor oscuro que él se encargó de montar este RBA el puentecito pues realmente el armado es sencillo obvio considerando que es un equipo pequeño una RBA pequeña pero comparada con otros de su estilo la verdad es muy sencillo el armado digo tiene 4 4 tornillos como comentó Mike tienen el recorrido suficiente para poder yo comenté que tiene 4 tornillos no he hablado no comentaste hace rato que tiene un buen recorrido los tornillos bueno ahí lo vean en el video si lo comenté o no lo comenté bueno ahí lo ven comentó disculpen no le da ya se le olvidan las cosas pero como les decía los tornillos tienen el recorrido suficiente para que los puedas sacar y puedas meter las coals sin ningún problema no sin miedo a perderlos obvio son muy pequeños entonces tengan cuidado y si los tiran pues quien sabe si aparezcan como diga Richard si los pierden no los van a encontrar y si los tiran pues se caen y si los tiran se caen algo que sí yo recomendaría resistencias máximo de 2.5 milímetros ya tal vez 3 milímetros quedarian muy justas entonces yo les recomiendo de 2.5 y algo que me gustó mucho es que exactamente al tener 4 tornillos no importa hacia donde esté las vueltas de las resistencias pueden ponerlas sin ningún problema entonces realmente si es muy muy fácil el armado me voy a aventurar a decir una estupidez tal vez pero yo creo que hasta Jimbo sin problemas podrá armar eso así de fácil es si Jimbo puede cualquiera puede así de fácil no lo sé yo si guardo mis dudas si Jimbo podrá con esto hasta el momento le regalamos un desechable creo que todavía no sabe como romper el empaque pero último punto nada más para complementar lo que comentó el señor lo oscuro para que tú puedas desarmarla por completo y puedas cambiar el tanque o limpiarla o lo que te pegue la gana vas a tener dos sistemas dos tornillos que están teniendo la compresión directamente sobre el tanque es quitar este inferior que es un tornillo muy 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 largo lo van a ver en las tomas cercanas y quitar el tornillo que está aquí en la parte que es donde están también las entradas de aire si también que es importante viene con tres entradas de aire diferentes tiene tres entradas de aire diferentes obviamente va desde la de mayor apertura a la carada más cerrada y esas las puedes cambiar en la parte que está aquí abajo de la resistencia esas van también a rosca y no trae la herramienta incluida para ello pero ahí tienes tres entradas de aire diferentes lo que se te incluye es únicamente la llave Allen pero el desarmador con esa medida que es un poquito más amplia de las que regularmente tenemos como herramientas de vapeo no la tiene si incluso la llave Allen es como comenta Mike para cambiar los depósitos o limpiarlos o cualquier cosa trae dos tornillos en la parte del deck exactamente para eso es la llave Allen porque los tornillos de los postes son de cabeza plana igual que el pino son planos entonces esa herramienta no viene o no trae un desarmador plano sin embargo la llave Allen es para los tornillos que están en la parte de arriba sí que también que hay que mencionar que no es un impedimento o sea finalmente no deja de ser la parte de un tornillo plano y es un desarmador que tengas en casa o a lo mejor si te las ingenieras con no sé un cuchillito una navaja como la del señor oscuro que viene equipado siempre para tapar sus cervezas la puede llegar a utilizar y pasando a la parte del equipo la verdad es que es muy muy simple o sea en cuanto a imanes tiene tres tapas ahorita las vamos a quitar pero lo primero que quiero que vean es que no la potencia que tiene el imán es bastante buena las tapas no se caen podemos retirar las tres tapas que es esta esta y esta y nos queda el equipo aquí tenemos la batería supongo yo que la tenemos bien ajustada no la tenemos bien ajustada ok cuando tienes bien ajustada la batería imposible que se caiga no hay maraqueo eso se me hizo excelente o sea te da un ajuste increíble con la batería y es a través de este sistema de rosca que es muy sencillo nada más la le das con el dedo y sale la batería sin problema sin que tengas que estar batallando absolutamente nada y vuelves a ajustar con la rosquita la ajustas perfectamente bien no tienes problemas de conductividad de maraqueo absolutamente nada es muy simple y viene con esta piecilla esta piecita que es esta goma entra únicamente a presión de la misma forma así como lo colocas lo retiras colocas la piecita entra presión y esto lo que nos va a facilitar es poder ocupar puentes como este que está bien bonito el de BP Mods de hecho hicimos la revisión de este puente y por aquí les vamos a dejar la etiqueta para que si quieren verlo lo puedan ver ahí está la revisión está muy guapo pero es más pequeño si lo podemos hacer en comparación con este este es de 2 mililitros de 2 mililitros por el espacio que está ocupando el puente del apartado yo este le calculo de jodido unos 6 mililitros mínimo 6 mililitros entonces si tú tienes un puente diferente ya con este puedes hacerlo adaptable así chin-chirirín chin-chin y ya te queda súper guapo entonces en ese aspecto la fase de armado está muy 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 simple este yo a este le pondría un 5 de calificación aquel no es de que sea difícil porque no es complicado la parte que si no me gustó mucho el diseño es poder intercambiar las entradas de aire si eso también a mi no me gustó yo creo que también eso le baja la calificación porque tendrías que desmontar quitar las cois algodón todo para poder cambiar la entrada de aire ahí el pin para el flujo de aire yo creo que ese es el único por llamarle fallo que le verías a lo mejor ya una vez que haces pruebas y probaste los tres que vienen y ya sabes cuál es el que te acomoda mejor a tu estilo de vapeo pues ya no vas a tener tanto ese problema de estarlos cambiando pero mientras encuentras el que se adapte pues si vas a tener que estar desmontando resistencias y si es un dolor de huevitos si no es de que sea una falla radical pero o sea no es simple para poderlo cambiar sobre todo cuando es nuevo el equipo quiero ver qué tal me da con la entrada de aire más abierta si quisieras ahora calarlo con la más cerrada o con la otra ya se ha puesta la resistencia entonces esa parte como que de diseño de ingeniería a lo mejor no fue mi hit no es gravoso no es algo que dañe el equipo que perjudique sin embargo pues no es práctico espero que con esto no nos pongamos ahora de enemigo también en el baby voggan porque ya con karma se puso bien pinche heavy el karma porque hablamos mal de uno de esos atomizadores que le gustaba mucho espero que baby voggan no nos enoje que no por esto ya no nos invita una cerveza pero bueno es la calificación yo le pondría 5 a este y se le pondría 4 por ese punto de ahí en fuerte está muy bien si yo coincido con las calificaciones yo creo que también 5 y 4 nada más por el tema del pin nada más ahí quiero retomar un punto es el tema de la de la regulación para la batería de ahí del pin positivo es algo que se agradece digo los que son usuarios de este tipo de equipos por ejemplo un equipo de los más comerciales y de los más caros como es una como una billet box incluso a mí me llegó a dañar una batería se sumió el pin porque están muy justos los polos de las baterías entonces esto que realmente es ajustable los atornillos y la batería sale sin ningún problema no te va a dañar el grab y la verdad si se agradece es algo que a lo mejor el punto que le quitamos al tanque se lo pongo al equipo nada más por ese detalle y también la facilidad para el rellenado del tanque lo tienes aquí lo tienes a la mano y no tienes cosas si quieres rellenar no tienes que desarmar absolutamente nada nada más retiras literalmente la tapita y al retirarla ya tienes aquí luego el acceso para el rellenado muy bueno salvas que si en ese aspecto si bien rifado rifado y vámonos ahora a eso ya le competen prácticamente al puente a platicar sobre este vapor y sabor el vapor y sabor entonces quieres empezar con eso si ahí si me quedó un poquito corto creo que le hace falta un poco de sabor volvemos a lo mismo comparando con equipos del mismo estilo a mi parecer a mi parecer le falta un poquito de sabor como que se me quedó corto tiene mucho mucho traje de aire lo que les decíamos le dejamos el pin más abierto a lo mejor cambiándole un pin más reducido eso se arreglaría no probamos todos pero ahí se me quedó un poco corto en sabor en vapor es suficiente igual para un es más a lo mejor hasta para un equipo a lo mejor el vapor es más de lo normal no sé cómo lo ves tú ok en la cuestión de vapor es rápido para hacer un sistema y comparándolo con otros sistemas a yo le va bastante cumplidor creo que que da lo que tiene que dar o un poquillo más ahí si le pongo 5 no hay mucho que hablar de él no me gusta mucho que al momento que da la calada súper ruidoso es muy ruidoso o sea esa es la parte que como que no me latió tanto sin embargo vapor bien en sabor lo siento suficiente suficiente o sea no lo pongo entre los mejores que he probado en sistemas a ellos en sistemas boros este he probado otros otros mejores este pero eso ya es debido al puente o sea no creo que sea el equipo definitivamente no ese es completamente colocamos exactamente las mismas resistencias con el mismo algodón y el mismo líquido para poder hacer un comparativo objetivo entre los dos este puentes y nos dio más el payone este da mejor sabor este no quiere decir que no te dé sabor el sabor si está presente creo que sería muy bueno si tuviera salas de nicotina si tal vez pero así con con líquido base libre creo que no no es lo mejor repito comparando este con este si pongo arriba a este ya lo pondría yo ahí un no es malo no es bueno donde 5 es el máximo lo pondría un 3 si yo creo que también le pondría un 3 porque repito no probamos los otros pines tal vez cambiando ahí los flujos de aire obvio tienen que cambiar el sabor pero con el pin más abierto si queda de ver sabor yo también lo pongo un 3 en cuanto a sabor en vapor si también 5 porque vapor es suficiente si ahora no probamos los pines sin embargo si probamos la cerveza tierra madre cerveza artesanal marca mexicana saborazo salud salud muchas gracias a tierra madre cerveza artesanal por estarnos patrocinando estos momentos de chilera entonces es rico es rico hacer una revisión antes de nada más eso vengo a hacer revisiones y estar estás contento si no había cerveza no vendrías no entonces muchas gracias así van a cerveza a tierra madre cerveza artesanal y aquí van a estar las redes sociales que por cierto va a estar presente en la expo de World Trade Center de la expo cerveza que se va a dar este año vamos a hablar con ellos a ver si por ahí quieren donar unos boletitos o algo por el estilo estaría chido de los que donen ya hay uno menos de una vez digo si es que donan ya hay uno menos para que no empiecen y pues este ya acabamos con la revisión de esto ahora pregunta final este tomando en cuenta ya todo lo que platicamos en el oscuro tú te compras una eso es una buena pregunta porque yo creo que si me gustaran los dispositivos Ayo si me la compraba porque estéticamente está bonita el equipo está bonito obvio si el tanque no es lo que lo que esperaba le puedes poner cualquier otro de tu preferencia pero repito no es mi estilo de vapeo tuve ya dispositivos Ayo si no me gustaron pero si me gustaran o ocupar ese tipo de equipos yo creo que sin pensarlo me lo compraba si en el caso no voy a prolongar más lo que llegó en dos oscuros es exactamente eso o sea no soy de dispositivos Ayo este ni o sea no los he probado y por más que les he intentado agarrar el gusto no es lo mío no es el tipo de vapeo que yo me está gustando sin embargo si usaba yo ese estilo de vapeo si definitivamente me lo compraría me gustó mucho el equipo me gustó el material en comparación a la pasada que hicimos me gusta el material no se me hace que si vuelve ese se me hace un precio correcto se me hace un precio justo te ponen el verif te ponen todo o sea está bien hecho o sea la verdad es que si me gusta si tú eres una de las personas que te guste este tipo de dispositivos cómpralo yo creo que te va a funcionar no lo tenemos en la tienda o sea no tenemos nada pagado con esto necesitamos patrocinados de ningún aspecto pero yo te lo recomiendo yo creo que te puede gustar bastante y cuando bien lo comentas si no te gusta el puente puedes meter otro puente totalmente diferente pero si me gustara ese estilo de vapeo si definitivo si si lo compraría y pues antes de irnos ¿a qué los invitas los días martes allá en oscuro? todos los martes los invitamos a los lives de Robich Bapper todos los martes es un canal diferente a lo que están acostumbrados a ver en donde opinamos de todo aunque no sabemos ni madres entonces pasen un rato ahí agradable echar desmadre echar coto y veannos ahí todos los martes a las 9 de la noche así es horario de la ciudad de México y si el objetivo es precisamente ese hacer un grupo de amigos ahí estar cotogando y desprendernos un poquito del día a día y del estrés y para irnos queremos también a recomendarte los líquidos de Smoking Bullet que también es un patrocinador de la marca y aquí te dejamos este vídeo ¡Suscríbete! 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 y pues ahí tienen la marca de Smoking Bullet y aquí van a estar sus redes sociales donde puedes conseguir esos líquidos y si no quieres ir directamente a las redes sociales también puedes conseguirlos aquí en la tienda que por aquí te vamos a dejar directamente la página web que tenemos también síganos ahí en las redes sociales en Instagram TikTok Facebook YouTube aquí van a estar apareciendo todas obvio síganos denle like si les gusta el contenido y apoyen a la banda y si no les gusta pues también de todas maneras denle like compártelo seguramente le puedes hacer la vida infeliz a alguien que te caiga muy mal y si esto consideras que está pinchurriento recomiendaselo para que le amargues la vida así es pues señor oscuro nos despedimos ahí damos nuestra opinión finalmente la opinión más valiosa de todo esto será nuestra wey porque valen madres no tú toma tu opinión pruébalo y si te gusta que chile si no que cada quien vape lo que le guste vapear y vape como le guste vapear es correcto señor oscuro nos despedimos con unas caladitas